¡Suscríbete al canal! Un gran Steelbox que acabo de adquirir La verdad estoy muy muy contento de adquirirlo Es un Steelbox muy muy bonito ¿Sale? Es el Steelbox de Fury De Corazones de Hierro La verdad está muy muy padre amigos Lo vi en Bedby y dije ¡Wow! No puedo dejar Pasar la oportunidad de tenerlo en mis manos La verdad ya lo tenía, ya tenía el Blu-ray En versión digamos Normal o estándar, pero al ver este Steelbox dije ¡Wow! Creo que lo tengo que Tener dentro de mi colección en versión Steelbox Porque es una de esas películas Que realmente valen la pena ¿No? Y bueno dije pues voy a aprovechar, es dominguito Está lloviendo, bueno no sé cómo Están sus países o no sé cómo sea el clima Donde me estén viendo, pero bueno Acá está lloviendo, está haciendo un poquito de frío Dije bueno pues voy a aprovechar para mostrarlo ¿No? Y me gustaría compartirlo Con ustedes, quisiera mostrarles Más que nada aquí ya tenía la versión Estándar, esta es la versión estándar De Fury, ¿Sale? Ya la he adquirido De hecho es uno de mis primeros unboxing que tengo En el canal, es una película muy Muy buena, altamente recomendable Aquí la tengo, la verdad Fue de los primeros Blu-ray que adquirí y no me arrepiento Ahí viene el código y aquí viene El Blu-ray ¿No? Si no han visto Ese video, viene con los Con el unboxing de los headsets Astro No, de los headsets Shades 807 que la verdad salen muy buenos Si estás buscando unos headsets Bueno, date una vuelta por mi unboxing A lo mejor te ayuda un poquito, pero ahí está Fue uno de los primeros unboxing que hice ¿Sale? Entonces aquí está en versión estándar Pero como pueden ver La vi en versión Blu-ray Y dije, bueno Pues la tengo que adquirir ¿No? La verdad Tiene que valer la pena Pues vamos a ver amigos Que tal está La verdad por dentro Se ve muy muy padre Creo que no No abrió Ahí está Un poquito más de fuerza Y vamos a hacer el desempaquetado Amigos Cabe mencionar que esta versión Está un poquito más cara amigos Pero vale la pena Vamos a ver Vamos a quitarle esto Y wow Pues vamos a ver Que tal está Se siente muy muy bien Vamos a abrirlo Y ahí está Wow Que bonito está Está muy muy bonito Me gusta mucho Como se ve la portada De aquí está arriba del tanque Como se ve la silueta humana Del capitán O del sargento No sé que sea Y dice Fury Corazones de hierro Está muy muy padre Esta versión Es únicamente De Vetsbuy O sea únicamente La van a poder encontrar ahí Si la buscan en Amazon Pues les va a salir Un poquito más cara Ahí está La verdad Está muy muy sencilla Pero está muy muy padre La portada ¿No? O sea que es la parte trasera ¿Vale? Aquí está esta orilla Dice Fury Muy sencillo Y aquí está esto La verdad se ve Muy muy padre ¿Sale? Y no puede dejar Pasar oportunidades De tenerlo en mi colección Vamos a ver Que viene en la parte de adentro Bueno podemos ver Que viene el código Ahí está el código ¿Sale? Y aquí está amigos La parte de adentro La verdad está muy muy sencillo No viene nada O sea como pueden ver No es doble No es doble fondo O sea no trae nada En la parte de atrás Está completamente oscuro ¿Sale? Y nada más trae el disco El disco Y el código amigos Entonces está muy sencillo La verdad me gusta Mucho más por afuera Es un Steelbook Digamos sencillo Pero es una película Que wow Vale mucho la pena Tener en el Steelbook Si no la han visto La recomiendo ampliamente Ahí está Como se ve De hecho si comparamos Este es el disco Que viene en el Steelbook Y en la versión estándar Si no es igual Si es igualito Igualito el Steelbook El Blu-ray Digo Aquí la única diferencia Pues es que este Viene en Blu-ray normal Y este en Steelbook Me van a decir Pero ya la tienes dos veces Pues si a lo mejor si Pero si vale la pena Tener el Steelbook Dentro de la colección Miren Muy muy padre Entonces amigos Yo no soy muy fan De tener Steelbooks La verdad Están muy bonitos Pero únicamente Trato de tener Aquellas películas Que me ganan mucho la atención Hay un Algún Todavía hay películas Que quiero tener en Steelbook Pero todavía no encuentro Y los voy a seguir buscando Pero por el momento Ya tengo dos El de Fury Y el de Transformers Este también es Steelbook La verdad Es muy muy bonito También ya hice El unboxing de este Si no lo han visto Los invito a que lo vean Mi canal Creo que también fue De los primeros videos Que hice Ahí está El unboxing de Steelbook Y de Transformers Este me gusta más Como está el diseño De los dragones Podemos ver Me gusta pegarle Porque se escucha muy padre Igual Se los muestro Un poquito de adentro Este trae una versión DVD Y una versión Blu-ray Trae contenido extra Y este si tiene Doble fondo Miren Ahí se ve Optimus Sale Pero bueno De este ya hice El unboxing Si quieren verlo Los invito a que lo chequen Aquí viene el código Entonces amigos Ahí está Ya con estos Serían Dos Steelbook Que tengo conmigo La verdad Estoy muy contento Voy a tratar de conseguir O de coleccionar Todos aquellos Steelbook De las películas Que digo Wow Valen muchísimo la pena Y sé que Voy a sacar Todo el provecho posible Que bueno Se van a ver muy bonitas En mi colección Entonces amigos De mi parte sería todo Les mando un gran saludo Espero que tengan Que hayan tenido Un bonito fin de semana Un bonito domingo Sale No olviden suscribirse Dejar un bonito like Y recordar que a partir De que lleguemos A los 100 suscriptores Comenzaré a ser el soltero De los códigos De cada una de estas películas Todas las películas Que tengo En mi haber Tienen códigos Entonces en su mayoría Bueno más bien todos Los voy a sortear Entre todos ustedes Entonces de mi parte Sería todo Les mando un gran saludoso Amigo Mateo USA Y amigos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.